más vamos a comenzar preparados para que se quede más salió más troza que la de yo pensé que iba a salir más cómoda, pero me ha salido bien larga Ronald, tú sabes que contigo todo se resuelve oíste, todo se resuelve contigo, a ti más tú eres más linda te parece una cosa bien hecha es una escalera que te voy a hacer bien de verdad tú verás que chulería tú sabes, este mirando aquí tiene que espilar de madera es una columna que yo le hice ahí no, 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 no no, 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 no